Sí, a ver, nada, me parece que coincidimos, porque el sentido de lo que plantea el diputado Taylade es lo que planteamos, lo que plantea en el escrito y que también lo acompañaron otros diputados, que saber qué pasó, pedir los informes y me parece que, bueno, podemos tomar que si tenemos el compromiso de que eso sea lo suficientemente rápido, después, en todo caso, decidimos las citaciones, pero tenemos que saber que ese tiene que ser el camino y me parece que en eso tenemos coincidencia. Muchas gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, sabemos que hay en trámite cuatro causas penales, o cinco, inclusive una denuncia por parte de la propia interventora de la AFI en el marco de ese expediente, con lo cual, con la sensibilidad del tema y no perjudicar el normal curso de las causas en trámite, lo que corresponde es que, como comisión, pidamos, en todo caso, en esos jugadores que se están tramitando las causas, información que tenga que ver con lo que a nosotros nos pudiera llegar a interesar, y en función de eso, trabajar. Así que, en ese sentido, lo haremos y, por supuesto, pediremos la sensibilidad posible dentro del marco de situación de este y de todos los temas que hemos trabajado en el orden del día de hoy.